Y para todas las colegialas Escándalo, escándalo Ya estamos aquí Lunes en la tarde Le pronuncié en la colegiala Que yo esperaba Haré tu sonrisa Me han enrochado Todo el día sueño Que estés junto a mí Yo solo pienso en ti Pero en tela te confieso Si tú me dejas Mi corazón se muere Porque te amo Yo te necesito Eres mi hijo Crees que te miento Pero soy para ti Tú eres para mí Colegiala de mi vida Yo te quiero Y te adoro Oh, oh, oh Oh, oh, oh que yo esperaba, para tu sonrisa, me han embutado, pero el día sueño, que estás junto a mí, yo solo pienso en ti. Yo lejé al lado de mi vida, yo te quiero y te adoro. Yo lejé al lado de mi vida, yo te quiero y te adoro. Yo lejé al lado de mi vida, yo te adoro. Yo lejé al lado de mi vida, yo te adoro. Yo lejé al lado de mi vida, yo te quiero y te adoro. Yo lejé al lado de mi vida, yo te quiero y te adoro. Na 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 na